Están para llorar amigos, están para llorar, estamos en un mal estado. Me da pena porque yo soy de aquí y pues me da pena decir opinar de todo esto. Están para llorar, todas. Muy mal, te falta mejoría todavía. Establecieron un poquito, pero sigue siendo igual. No, 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 sí están muy mal, está pésima. Están en muy al estado y afecta mucho la suspensión de los árboles. De lo que más afecta es la economía de los transportistas. La verdad sí están, pero en muy mal estado, muchos baches. Están muy jodidas, muy amoladas, se amuelan mucho los carros. No sirve de nada, no sirve de nada, los que ahí siguen igual. Está ahí, miren, se llenó, o sea, está disparejo todo pues. Nunca se han visto. Hablan de bacheo, pero la verdad no sé. Pero acá que es tan transitado, está muy difícil. No, no creo que ninguno porque siguen los baches igual, los tapan y se vuelven a salir otra vez. Está un punto medio. Decidí y no. No me fui a tapar el bacheo, pero no hay nada. No, no he visto nada, eh. Pues sí, pero es como todas las veces, ¿no? No, que nada más van, agarran y un parche, un parche, una temporada y otra vez. ¿Cuál bacheo? ¿Un poco? ¿Cuál un poco? Pues faltó, faltó mucho todavía, no se dan abastos, ¿no? Hay, hay muchas calles todavía por el cual, este, tienen que recorrer. O sea que no, no es poco, sino es demasiado, eh, los baches o los caminos en mal estado. Ah, no, pues no, no, no estuvo bien porque está mal hecho, pues. Los jueces de San Martín, eh, Barilo Trujano, ah, está horrible allá. Hace una vuelta, verá cómo están, cosas parecen a ellos. Pues todo, todo Oaxaca, todo Oaxaca está aquí. Esto, todo alrededor, todo lo que es periférico. Central de abastos. Señora, ¿sí o no? Entonces se llama la calle acá arriba. ¿Pues esta parte del periférico o...? Central de abastos. Pues yo circulo nada más de las centralas y todo lo que es la ferrocarril y donde quiera hay tramos feos.